Yo comprendo Leopoldo Tu cansancio, Tabariz, Tividabo y muchos más Junto a Gobi, a Grela y desde el piano Junaban de Reopo, Maderna, Consalván Lo veo Antonio Príncipe a tu lado Inmortal de un pasado sin igual Y recuerdo que venías para el centro Pugliese la rompía allá en el Nacional Toca un tango más Para los locos de las puertas sin salidas Gambeteando en las veredas de parejas Buscando eternidad en las esquinas Toca un tango más Será un mensaje al mar en la botella Con perfume de malvones y glicinas Y un bando neón brillando en una estrella Toca un tango más Para nosotros que aplaudimos sin sordinas Hermano mío Toca un tango más Un tango más sin final Federico Leopoldo Nacarado Tu talento nos hace emocionar Inventaron los duendes de los jueyes Que vuelen de tus manos Palomas de bondad Del filo de una simple melodía Vos haces que se vuelva celestial Y recuerdo que venías para el centro Pugliese la rompía Allá en el Nacional Toca un tango más Para los locos de las puertas sin salidas Gambeteando en las veredas de parejas Buscando eternidad en las esquinas Toca un tango más Será un mensaje al mar en la botella Con perfume de malbunes y glicinas Y un bando neón brillando en una estrella Toca un tango más Para nosotros que aplaudimos sin sordinas Hermano mío Toca un tango más Un tango más Sin final